Jafás Aladín nació en 1973. Nunca conoció a su madre, quien murió en el parto. El único hijo del salvaje dictador Omar Aladín, subió al poder a los 7 años. Excéntrico y con una gran riqueza petrolera, recientemente organizó sus propios Juegos Olímpicos. ¡En sus marcas! ¡Listos! En los cuales ganó 14 medallas de oro. ¡Aladín! 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 Descrito con frecuencia como ignorante, cambió más de 300 palabras guadianas a Aladín, incluyendo las palabras positivo y negativo, causando tremenda confusión. ¿Le digo la noticia Aladín o la noticia Aladín? ¿La noticia Aladín? ¿Usted es VIH Aladín? ¿Usted es VIH Aladín? Con la presión encima, Aladín se dirigirá hoy a su nación. ¡Aladín!nguijson! ¡Aful!nguijson! ¡Aladín!nguijson! ¡Aladín!nguijson! ¡Alarín!nguijson! Pueblo de Wadia, hoy vengo ante todos ustedes a decirles que el mundo debería arrodillarse ante nuestra gran nación. Estamos a un par de mesesitos de obtener uranio altamente explosivo para ser usado con propósitos pacíficos. Se va a usar solo para investigación médica y energía ecológica. Me cae. Sí, me cae. Y ya en serio, jamás se va a usar para atacar a esa... ¡Ay, no mames! Adoro ser norteamericanos. Norteaméricas es número un. Yo soy de Estados Unidos. Mi padre es de Estados Unidos. Mi bisabuelo peleó en la guerra santa civil norteamericana. Estoy muy orgulloso de ser norteamericano. Soy el norteamericano tarado número uno. Así me ha en macanúe tacol. Lecahuva mehriba a rasque en bit en aine. Ah, o sea, da. A ti gmana. Estaim esena mata ose. Oh, Bin Laden. Saishawa. Usama. Ya iné o lejlama güer Bin Laden, shama. Ya niza min barmashalai el shataya. Mi chamar Bin Laden. Ade adé anima más mi gaga leba honio chili. ¿Quién da borcha? Ay va. El 9-11. No, el 9-11 es lo mejor. Besasquense arriba junto, Emanuel Leberú. Ah, me hachucará un puuuuuh. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Ah, vea. Area ené a kare un dajar. Area C-9-11-2012. Oh, ho, ho, ho. Bahúvala illa guauwani avaula fa uish. Emisha al edificio Ampare State. Ah, Ampare State. Guadaki de el estadio de los yankees. Ah, lecer bona serdo neche masai de estatua de la libertad. Ah, va. Ah, ha, 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 ha. Uh, guajualkim magma maguf. Aguj al edificio 개�il. Sem ad bog macro aguel atatali masu-sela masu-scherede. Ah, what? Te suki! Ni in a masu-scherd по stucfalaak! Awauuallon, jona sane! Hello-se. Jej fej rej Dosejo sej t." Ajikila hat buying化 rehb Bonusor . לק de pbeре 5343… parameters? 條 Precis! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Alison, ¿estás bien? Sí. ¿Sabe qué? Son una bola de desgraciados. Ven a alguien del Medio Oriente en una aeronave y entonces suponen que se planea un golpe violento. Alison Burgers es un disidente perseguido, no un pinche homicida demente. Se lo oyó decir, hay que sacar a los guardias de Lancaster. ¿Qué cree? Nosotros entregamos a Lancaster. Exacto. Tal vez iba a ir con los guardias a comprar unas tortas. Eso es muy estereotipado porque ni me gusta, pero esa es la idea. Pero, ¿y otra cosa? ¿Acaso es un crimen que te importe tus chambas? Sí, bueno, en Guadilla sí lo es. ¿Dónde tomó su curso de diversidad y sensibilidad? ¿Eh? ¿Con los nazis? A ver, ¿qué opina de los prejuicios raciales cuando la gente aplaza? Sé de lo que estoy hablando porque tengo una maestría en filosofía y hierbas. Vámonos. ¿Qué? ¿Y ahora dónde vas? ¡No me dejas! Oye, tranqui, solo chupa el fatut del guardia más grande y sale. ¡Taca, carajo! Bienvenido al restaurante Muerte a Aladín. Oiga, me parece conocido. ¿Lo conozco? Lo siento. Supremolita, tengo 50% de culpas. ¡No, no! ¡No, Supremolita! Definitivamente no. Tengo que irme. No, 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 quédese, por favor. Es que tengo que... Si odia a Aladín y le gusta la buena comida, vino al lugar correcto. Adelante, ya lo llevo. Disfruta. Disfruta, ¿no? ¡No, no, no, no! Para usted, ¿cuál es su nombre? Alison Burgers. Ese es un nombre inventado. ¿Cuál es el real? Alá. ¡Sanitario! ¿Sanitario qué? Sanitario de Damas. ¿Su nombre es como el letrero, Sanitario de Damas? ¡Uh! Ese es un nombre inventado. ¿Cuál es el real? Estoy muy interesado. Estamos interesados. Empleaos. ¿Empleaos qué? Empleaos, la mamma no. Ese es otro nombre inventado. Bueno. ¿Cuál es el real? Maxim. ¿Maxim qué? Máxima ocupación de 120 personas. ¿Hay un número en su nombre? ¿Quién eres? ¿Simpatizante de Aladín? No, 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 no. Bájenle, pájenle. No chinguen, no chinguen. No soy Aladín. No, no, es Aladín. Es Aladín sin barba. No, 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 no soy Aladín. No chinguen. Cierra el lugar y las presionas. Tranquilos, tranquilos, ya estuvo. Ay, primo, estás aquí. Es mi primo, ya lo conocieron, ¿verdad? Es tan naquito y silvestre el pobre. Qué pena. Siéntense. Ok. Siéntense a comer. Primo, siéntate. Lo lamento mil disculpas. Bienvenidas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué le pasó a tu suprema barba? Me la chingaron para poner a un doble que está bien pendejo. ¿Tú cómo es que estás vivo? ¿Qué, cómo estoy? ¿Te cae? ¿No lo sabes? No. Todos a los que mandaste dar cuello aún siguen vivos. Vivimos aquí en el barrio Guadiano. El verdugo es solo un miembro de la resistencia.